Para hacer esta bonita manualidad necesitaremos en primer lugar semillas secas de árbol. Nosotros las tenemos muy a mano aquí en nuestro jardín. Lazos, puntillas, cordones, cualquier cosa que tengas a mano y puedas aprovechar. Una lámina pequeñita de papel vinílico que imite a madera, pistola de silicona caliente, tarros de cristal vacíos, cola blanca y por último nieve artificial. Empezaremos quitando las pegatinas. A continuación echamos un buen chorro de cola blanca en papel de periódico y rebozamos el tarro todo alrededor. Inmediatamente después empezamos a espolvorear nieve artificial hasta que cubra toda la superficie del tarro. Le vamos dando vueltas en posición vertical para no estropear lo que ya hayamos hecho y unos golpecitos para retirar el exceso. Hora del papel vinílico. Es tan fácil como tomar las medidas de las tapas y a continuación recortar. Echamos en las tapas un poquito de cola blanca y colocamos el papel vinílico. Para un buen secado de ambas cosas debemos esperar al menos 3 horas. Así que ya se nos hizo de noche, Ralf. El siguiente paso es echar silicona caliente por los bordes de las tapas. Escogemos un lazo de nuestro gusto y lo pegamos antes de que se enfríe la silicona. Con mucho cuidado para no quemarnos. Y cuando se encuentren los lazos, cortamos. Ahora empieza la parte divertida. Puedes escoger los elementos que más te gusten o que tengas más a mano. En nuestro caso, como vivimos en Galicia, tenemos a mano un montón de opciones naturales solo con salir a dar un paseo. Piñas, semillas de roble y algunas que ni sé cómo se llaman. También tenemos ramitas de pino y acebo natural. Pero en este caso las elegiremos de plástico por su mayor durabilidad. En este segundo bote, elegimos un lazo de gasa. Cortecito al exceso y a decorar. Cortecito al exceso y arroz. ¡Suscríbete al divide-se! ¡Suscríbete al canal! Y así de bonitas quedan todas las tapas juntas. Y ya solo nos quedaría la guinda. Introducimos en los botes luces LED de pilas. ¡Pachán! Este es el resultado final. Unas preciosas lamparizas que da un aspecto muy acogedor a tu hogar estas navidades. ¡Suscríbete al canal!